Tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Econi y aquí está su pronóstico extendido. Hoy podremos tener tormentas fuertes con granizo, viento impredecible, relámpago y lluvia. Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 84. Después tendremos temperaturas máximas en los 80 y 70 con posibilidades de lluvia y tormentas el jueves y el domingo hasta el martes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 93. Después vamos a tener temperaturas máximas en los 80 y 90 con posibilidades de lluvia y tormentas el domingo hasta el martes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.